Buenas tardes, desde la ciudad de Goya estoy comunicándome y difundiendo esta extraordinaria actividad que decidió el Superior Tribunal llevarla a cabo en esta querida y hermosa ciudad de la ciudad de Goya. La tarea que le estamos dando ahora es un primer encuentro en el interior que hacemos con todos los magistrados, funcionarios y agentes de la segunda circunclusión judicial. La presencialidad de todos los jueces y funcionarios es importante porque el objetivo de este encuentro es intercambiar experiencia, conocimiento y sobre todo las inquietudes que se tienen en el circuito de trabajo en relación al sistema inveniente. Es un sistema informático que se le ha instalado y dotado a todas las oficinas, juzgados y administraciones de este Poder Policial. Como todo procedimiento reformado como es el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, nosotros debemos dar respuestas técnicas y normativas a todos los magistrados y funcionarios presentes. Conforme al desarrollo que se viene haciendo, es positivo porque lo sinceramos en cuanto a los problemas que hay y también a la voluntad que se advierte en cada uno de los que han expuesto su situación. Y el gran beneficiario de este encuentro va a ser justamente el justiciable, la población de la segunda circunclusión judicial, donde el servicio de justicia va a ser más eficaz, va a ser más directo, se va a hacer en menos tiempo posible y cada una de las partes se va a encontrar con el reconocimiento de sus derechos, que es la función principal que tenemos los jueces de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos de esta segunda circunclusión judicial. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.